Entendiendo el cerebro, una guía simple de su estructura y funcionamiento. Entender la estructura cerebral es crucial para apreciar cómo nuestras acciones y pensamientos están interconectados con nuestra salud física y mental. Este conocimiento nos equipa para tomar decisiones informadas sobre nuestro bienestar, destacando la importancia de cuidar nuestra mente tan diligentemente como cuidamos nuestro cuerpo. El cerebro humano es una maravilla de la naturaleza, compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas que trabajan en conjunto para regular nuestras funciones vitales, procesar pensamientos complejos y almacenar recuerdos. Su complejidad y función son fundamentales para cada aspecto de nuestra existencia, desde realizar tareas cotidianas hasta desarrollar innovaciones tecnológicas. Las neuronas son los ladrillos fundamentales de nuestro cerebro, estableciendo una red vasta y compleja de comunicaciones. Estas células especializadas son las responsables de transmitir información a través de impulsos eléctricos y químicos, permitiéndonos pensar, sentir y actuar. Su salud y funcionamiento óptimo son esenciales para nuestro bienestar general. Los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, juegan roles distintivos en nuestro comportamiento y procesamiento cognitivo. Mientras el hemisferio derecho se enfoca en la creatividad y pensamiento holístico, el izquierdo se encarga de la lógica y el análisis detallado. Esta dualidad permite una gama amplia de habilidades humanas, desde el arte hasta la ciencia. El lóbulo frontal, situado en la parte delantera del cerebro, actúa como el centro de control de nuestras decisiones y emociones. Esta área es fundamental para la planificación, resolución de problemas y regulación de emociones, subrayando su importancia en la forma en que interactuamos con el mundo y tomamos decisiones conscientes. El lóbulo temporal juega un papel crucial en la memoria y el entendimiento del lenguaje. Al alimentar nuestro cerebro con actividades estimulantes como la lectura y el aprendizaje de idiomas, fortalecemos esta área, mejorando nuestra capacidad de retención y comprensión. La interpretación del mundo a través de nuestros sentidos es tarea del lóbulo parietal. Para agudizar esta percepción, es recomendable practicar ejercicios de Maim Felmis, los cuales nos ayudan a estar más presentes y conscientes del entorno que nos rodea. El lóbulo occipital es el centro de procesamiento visual de nuestro cerebro. Mejorar nuestra percepción visual puede ser tan sencillo como dedicar tiempo a actividades como los rompecabezas visuales o incluso disfrutar del arte, estimulando así esta región cerebral. El cerebelo es esencial para mantener nuestro movimiento coordinado y el equilibrio. Incorporar actividades físicas que requieran precisión y coordinación, como el yoga o el baile, puede contribuir significativamente al fortalecimiento de esta estructura cerebral. Por último, el tronco encefálico gestiona funciones vitales de manera inconsciente. Aunque no podemos controlarlo directamente, mantener un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada y ejercicio regular apoya su funcionamiento óptimo, asegurando que nuestro cuerpo trabaje en armonía. La amígdala juega un papel crucial en nuestro sistema emocional, actuando como un centro de alarma. Para mantenerla en equilibrio, es importante practicar técnicas de relajación y mainfellnis, las cuales ayudan a regular nuestras respuestas emocionales ante situaciones estresantes. El hipocampo es fundamental para formar nuevos recuerdos. Una manera de potenciar su funcionamiento es mediante la constante estimulación mental, como aprender un nuevo idioma o resolver acertijos. Esto contribuye a la neuroplasticidad, manteniendo al cerebro ágil y saludable. La materia gris es donde se procesan las informaciones en el cerebro, y la blanca se encarga de comunicar estas informaciones. Para fortalecer ambos componentes, es vital mantener una dieta rica en omega-3 y antioxidantes, que apoyan la salud cerebral. Las sinapsis son esenciales para la comunicación neuronal. Incrementar su eficiencia se puede lograr a través de actividades que fomenten la concentración y el aprendizaje, como la lectura o el tocar un instrumento musical, mejorando así la agilidad mental. La neuroplasticidad demuestra la capacidad del cerebro para adaptarse y aprender de nuevas experiencias. Para fomentarla, involúcrate en actividades desafiantes y variadas que te sacan de tu zona de confort, estimulando así la creación de nuevas conexiones neuronales. Las hormonas y neurotransmisores actúan como mensajeros químicos en nuestro cerebro, influyendo poderosamente en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Mantener un equilibrio de estos químicos es crucial para nuestra salud mental. Ejercicios como la meditación pueden ayudar a regularlos, mejorando así nuestra respuesta emocional y reduciendo el estrés. La barrera hematoencefálica sirve de escudo protector para nuestro cerebro, permitiendo el paso de sustancias necesarias y bloqueando aquellas dañinas. Para apoyar su función, una dieta rica en antioxidantes es fundamental. Alimentos como los frutos rojos y el té verde pueden fortalecer esta barrera y contribuir a la salud cerebral. Las técnicas de imagen cerebral, como la resonancia magnética, nos ofrecen una ventana al funcionamiento interno de nuestro cerebro. Familiarizarse con estas tecnologías puede ser útil, especialmente si se enfrenta a diagnósticos o tratamientos neurológicos. Entender su propósito y metodología puede desmitificar los procedimientos y aliviar la ansiedad relacionada. Los trastornos cerebrales, como la depresión o el Alzheimer, afectan a millones de personas. Acercarse a estos temas con empatía y conocimiento puede facilitar la búsqueda de ayuda y el apoyo a seres queridos. Fomentar ambientes sin estigmas y promover el diálogo abierto son pasos clave hacia una sociedad más comprensiva. Finalmente, el sueño es un pilar de la salud cerebral. Durante el descanso, nuestro cerebro procesa información, consolida la memoria y se recupera del estrés diario. Asegurar una rutina de sueño adecuada y evitar pantallas antes de dormir son hábitos esenciales para mantener nuestra mente en óptimas condiciones. Mantener un cerebro saludable va más allá de los ejercicios mentales. La alimentación y el ejercicio físico juegan un papel crucial. Incorpora en tu dieta alimentos ricos en omega-3, antioxidantes y vitaminas y establece una rutina de ejercicio regular. Esto no solo mejora la circulación y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, sino que también estimula la neuroplasticidad, esencial para la formación de nuevas conexiones neuronales. Comprender la estructura cerebral y su funcionamiento es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. Al aplicar conocimientos sobre cómo nuestro cerebro procesa información, emociones y recuerdos, podemos tomar decisiones más informadas sobre nuestro bienestar mental y físico. Adoptar hábitos saludables y promover una actitud positiva hacia el aprendizaje y la adaptación son claves para mantener nuestro cerebro en óptimas condiciones. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio de la estructura cerebral y sus innumerables beneficios. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas actualizaciones y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar.